El gobierno de Venezuela mantiene inalterable su ruta a la Asamblea Constituyente, pese a la consulta ciudadana que la rechaza y advierte de sanciones por Estados Unidos y la Unión Europea. Además declaró persona non grata a los expresidentes Jorge Quiroga de Bolivia, Andrés Pastrana de Colombia, Laura Chinchilla y Miguel Rodríguez, ambos de Costa Rica, quienes se suman al mexicano Vicente Fox, previamente declarado persona non grata. Los exmandatarios observaron la consulta que la mesa de la Unidad Democrática realizó el domingo 16 de julio contra la Asamblea Constituyente. A su vez, el presidente venezolano Nicolás Maduro criticó la cobertura de medios internacionales a la consulta del domingo y la nula cobertura al simulacro de la elección de los miembros de la futura Asamblea Constituyente. Previo a la elección del domingo 30, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, anunció la firma de un compromiso unitario de gobernabilidad que simiente de un gobierno de unidad nacional a efectuarse el miércoles 19. El jueves 20, habrá un paro cívico nacional activo de 24 horas que seguirá la próxima semana con un paro nacional. Antes, el viernes 21, quedarían confirmados nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, con lo que de concretarse, Venezuela tendría dos cortes simultáneas. A la movilización interna, se suma la presión internacional donde destacan las fuertes y prontas sanciones económicas que anunció el presidente estadounidense Donald Trump si se realiza la constituyente. Notimex